Ayer, con lo del enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso, en Dos Bocas, ya hablaban de un muerto y están, pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. Son tiempos de sopilotes, hasta el expresidente Calderón. No sé si tienes por ahí un Twitter que puso. Fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo, porque no se puede. Ya uno tiene en su tiempo la oportunidad de servir. ¿Cómo va uno a estar con desfiguros después de haber tenido la oportunidad, más en su caso, que no ganó? Y bueno, ya terminó su gobierno, ya, gracias a la vida, ya, lo hizo bien, lo hizo mal, ya. Pero no, demasiado apego al poder, mucha ambición. ¡Gracias!